Dejamos una pregunta extendida, que guarda relación con esta lamentable muerte de tu hija cuando vuelves de Uruguay, que es un dolor que, como bien dices tú, es muy difícil de llevar, es irreemplazable. Y también manifestaste tu aprehensión de criar posteriormente, de sentirte culpable, de haber fallado como madre. ¿Cómo lidiaste con esa culpa y cómo la fuiste enfrentando para tus posteriores embarazos? Me costó harto perdonarme eso, harto, harto. Y es un duelo largo porque cuando estudié psicología, me acuerdo que hicimos un grupo, los típicos grupos de trabajo, que hemos quedado íntimas amigas hasta el día de hoy que nos juntamos a cenar y nos juntamos siempre. Y tenía una amiga argentina en el grupo, Mari Carmen, e hicimos un trabajo y en psicología comprenderás que teníamos que trabajar con estas cosas. Y pongo el caso de mi hija y cuando termino de contarlo, estaban todas llorando y yo no me había dado cuenta. Y me retaban. Me decía, pero ¿cómo? Me decía, ¿cómo puedes contarlo así? Porque claro, para mí fue poner una parte de mi vida en este trabajo, pero después de eso lloré un mes entero porque yo decía, no puede ser. Pasaron tantos años y vuelvo a hablar del tema y es tan fuerte y han pasado 39 años y ya tendría 39 años hoy. Y es algo con lo que uno aprende a vivir. Eso lo he escuchado de muchas mujeres que pierden hijos y es la frase que mejor calza. Uno aprende a vivir con eso porque a veces voy manejando o estoy haciendo algo que no tiene, pero nada que ver y aparece la María Antonieta en mi mente. Con su edad. Y digo, ¿cómo estaría? ¿Cómo sería ella hoy en día? ¿Te imaginas eso? Claro, claro. Porque con mis dos hijas, que tenemos una muy linda relación, nos juntamos a almorzar, los martes que no trabajo, por ejemplo, en la consulta, me gusta juntarme con ellas, almorzar, conversar. Y yo digo, acá tendríamos que haber sido cuatro, ¿no? Y ella, y ha pasado cosas muy sincrónicas también, que en un momento dado, cuando pasó esto de la universidad, mis hijas se habían ido a la Serena a ver a su papá que vivía allá. Y empezamos a hablar, en ese tiempo usábamos un messenger, empezamos a hablar y me dice, le digo, mira, pasó esto y he estado tan conectada. Mi hija mayor me dice, mamá, no lo puedo creer. Júramelo. ¿Por qué le digo? Porque ella tenía un blog y había puesto el día anterior la foto de la María Antonieta, de su hermana mayor, y había escrito algo. Y dijo, yo dije, no, quiero leer eso, porque yo me imaginaba lo que podía hacer. Después habló con mi otra hija y me dice, no lo puedo creer, anoche soñé que estábamos las... Entonces yo decía, pasa de todo, y es cuestión de creer nomás, de creer, de estar conectada, y que para mí eso muestra que el alma existe. El alma existe, o sea, mi hija está en otra dimensión, pero está. No.